18, le bendiga a jueves 8 de noviembre, vamos a dar comienzo a la 20ª reunión, 3ª asesina especial del periodo legislativo 2018. Contamos con la presencia de 16 señoras y señores concejales. Por secretaría, se dará lectura de las comunicaciones oficiales. Comunicaciones oficiales de la presidencia del HCD, el periodo de letra P, 12.410-18, presidencia del HCD, decreto de convocatoria a sesión especial para el jueves 8 de noviembre, 18.30. Visto la nota presentada por concejal en este honorable cuerpo, considerando que la misma informa que se ha dado despacho al expediente de la ley, 12.397-18, departamento deportivo, eleva modificación de ordenanza 21.526 y presupuesto de gastos y cálculos de recursos 2019, que por tal motivo solicitan se convoque a sesión, que debe darse cumplimiento al establecido en el artículo 68, el 6.4 de la ley orgánica de las municipalidades, sea el artículo 18 del reglamento interno de este honorable Consejo de Piedad. Aurelio, el presidente del HCD, en uso de sus adicciones decretas. Artículo 1º. Convoca a ser el honor del Consejo de la Gran Decisión Especial para el día jueves 8 de noviembre, 18.30 horas. Artículo 2º. Declare ese como único asunto procederán el siguiente de la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuentas. El presidente de esta ley, 12.397-18, departamento deportivo, eleva modificación de ordenanza 21.526 y presupuesto de gastos y cálculos de recursos 2019. Artículo 3º. Comuníquese, desea registro oficial y cumplido archívese. Decreto número 1927. Firmado. Esto es igual, presidente del nuevo Consejo de la Adelante. Esto es bien, señor. Proyecto de ordenanza reparatoria. Tiene la palabra el consejero Pagán. Señor presidente, oportunamente cuando... Cuando hicimos el despacho de comisión, allí, en la comisión, debimos la incorporación de una serie de modificaciones, al despacho que está presentado, con lo cual, habiendo realizado dichas modificaciones, presentamos, sobre todo, el despacho, solicito que se lea, a ver, con secretaria, que se lean los siguientes artículos, señor secretario. 151. ¿Quieren que se dedicar todos juntos? 151. 151. 138. 182. 202. 202. 264. 2. 64. Y 295. Gracias. 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 Artículo tercero, reforma, firmados concejales, Dodo, Cariñano, Paganini, Juan Manuel Máquinez, Goycochea, Cisneros, Villoldo, Margor, Víctor Isi, De Cabo, Hernán Luna y Jessica Gáñez. Bien, la palabra del concejal Paganini. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que se acaba de leer es ni más ni menos la estimación de recursos para el próximo año, para el ejercicio 2019, que como la propia constitución de la provincia de Buenos Aires exige y la ley orgánica de las municipalidades, son los recursos que se estiman recaudar para poder afrontar los gastos de 1.120.898.000 pesos, que de alguna manera se estiman gastar durante ese año. Creo, antes de profundizar un poco en la estimación de recursos, creo que es muy importante destacar lo siguiente. Yo en lo personal, esta va a ser la tercera vez que me toca hablar en esta clase de comisiones, en donde se votan presupuestos y se deciden los gastos del municipio, y siempre pensé y todavía sostengo que pensar los gastos del municipio no es simplemente saber cuánto se va a pagar por combustible o cuánto los vecinos van a pagar por tasas, sino que pensar los recursos del municipio y el gasto del municipio no es ni más ni menos que saber cuál va a ser la fortaleza de la comunidad en términos económicos, porque el Estado es el primer actor reconocido de nuestro partido. Los empleados, el dinero que los proveedores cobran cuando realizan determinadas tareas, las licitaciones, las erogaciones, todo eso es la mayoría del circulante monetario que el Estado vuelca en la comunidad, el circulante que hace que un vecino pueda realizarse y otro pueda tener mayor o menor ventas en el comercio, con lo cual siempre pensé y siempre estimo que asignarle mayores recursos al Estado no es otra cosa que hacer que la gente tenga mayor capacidad económica en el momento de sus elecciones cotidianas. Por eso, la verdad que en esta oportunidad creo que hay una circunstancia que a mí me deja una enorme satisfacción personal y es tener la certeza de que hemos podido llegar a un cálculo de recursos, gracias no solamente a un buen trabajo de parte del Departamento Ejecutivo Municipal, sino sobre todo gracias al aporte y al acompañamiento de los diferentes concejales de los diferentes bloques de este cuerpo liberativo, que es desde, incluso desde mucho antes de que los convoquemos a trabajar en esto, digo, durante el año, en diferentes conversaciones, en diferentes comisiones, siempre estaba ahí el comentario positivo en ver de dónde podíamos sacar un recurso más y de dónde podíamos encontrarle la vuelta para que en un momento complejo en términos económicos podamos todos afrontar los gastos y los recursos del Estado sin que ello implique, y esto me parece que es central, sin que ello implique una disminución de las prestaciones públicas. Y aquí me noté algunas cosas. Por Secretaría se leyó una modificación, una incorporación en la tasa de salud del 2%, de la afectación del 2% de la tasa de salud para tratamientos de alta complejidad, y este fue un aporte, por ejemplo, de lo que cambiemos a esto. Recuerdo el comentario de Hernán Luna, el comentario de Duy Cochea, que siempre pensando en cómo darnos una mano para pensar en que los comerciantes también puedan llevar adelante sus actividades sin, de alguna manera, recibir un aumento grande de tasas, yo siempre ahí tratando de aportar. Pudimos cerrar un cálculo de recursos en donde la tasa de seguridad y higiene, que en el presupuesto del año anterior, en el presupuesto de recursos del año anterior estaba estimada en el 40% de la habitación comercial, este año va a ser del 35% de la habitación comercial, pero además, y esto que voy a decir ahora fue producto de la conversación que tuvimos el otro día en la reunión de comisión, durante el ejercicio 2019, los comercios que van a recibir el 50% de beneficio en la tasa, aquellos comercios que durante el año 2018 no solamente hayan estado abiertos todo el año, sino que además hayan estado abiertos solamente los fines de semana. Y este también fue un aporte que se hizo en la comisión y que de alguna manera pudimos receptarlo el otro día con el Secretario de Hacienda y lo pudimos incorporar en el presupuesto. También se leyó por Secretaría el aumento del 2,5% en la tasa de equipamiento de capital, el llamado punto limpio. Recuerdo que el punto limpio fue un expediente que se presentó y estuvo en comisión un tiempo, estuvimos trabajando todo. Bueno, no pudo en su momento llegar a algún puerto, pero por suerte, gracias al trabajo que hicimos en comisión, en la comisión de Hacienda, y gracias al aporte de todos los concejales pudimos, para el ejercicio del año 2019, pudimos darle financiación a algo que es muy importante para la comunidad de Villagesel, que es los bienes de capital. Esto es el zampi, el camión, la máquina que hace los fardos de residuos, todas las máquinas, todo el equipamiento que requiere una planta de separación de residuos. Y esto lo vamos a poder financiar gracias a esta tasa, el aumento de esta tasa de equipamiento vial. Tasa que también surgió el año pasado, gracias al aporte de los concejales de CREAR, de la Comunidad de Villagesica Cané, cuando produjeron la incorporación de la tasa de vialidad. Y gracias a eso este año pudimos adquirir bateas, pudimos adquirir tractores, pudimos adquirir diferentes maquinarias que también no se solamente engorda el capital del municipio, sino que además le permiten no tercerizar tareas. Lo cierto es que este presupuesto de recursos, esta estimación de recursos eleva el módulo fiscal del precio actual a 4,75, esto es un 30% en el módulo, y el aumento de las demás tasas lo llevan a un global del 40%, y nosotros de alguna manera entendimos que juntamente con los demás concejales era necesario también hacer que ese aumento impacte menos en los sectores comerciales, por eso en el sector comercial el aumento va a ser del 18%. Creemos que haber conseguido una financiación para poder llevar adelante una ejecución presupuestaria que se va a estimar por 7 puntos por debajo de la legislación de este año, es ni más ni menos producto de un esfuerzo conjunto y de un trabajo mancomunado de diferentes bloques y de diferentes posturas políticas que, y esto lo hablábamos con algunos concejales antes, tanto el concejal Cineros, el concejal Aguero Chea, Hernán, el concejal Luna, el concejal Canea, hemos podido llevar una madurez suficiente a veces despojándonos de esas diferencias políticas y partidarias y pensar al menos en esta etapa una forma de poder llevar adelante el municipio y siempre, y me parece que es muy importante destacar esto, ninguno de estos concejales en ninguna oportunidad nos dijeron algunas palabras que escuchábamos en su momento que era cerrar tal lugar, tenía mucha gente acá, que la orquesta no sé qué, y eso para mí es fundamental porque nosotros siempre pensamos en que el presupuesto tenía que cerrar con la gente adentro. Y la verdad que el acompañamiento de ellos nos permitió poder llegar a esta ordenanza fiscal impositiva que de alguna manera nos va a permitir financiar el presupuesto municipal. Quiero además destacar una circunstancia que también me parece muy importante. Antes que nada quería saludar el día de la fecha a todo el personal municipal, a todos los empleados de la municipalidad de Villagesa, que son ni más ni menos los que llevan adelante las acciones del gobierno, ¿no? Nosotros somos concejales, estábamos algunos años acá sentados en el consejo de liderante y los funcionarios políticos están en tiempo que el intendente de momento lo decida. Pero lo cierto es que los que ejecutan diariamente las decisiones de gobierno son aquellos que se cargan en la espalda el aburdo de la municipalidad y lo ejecutan. Y así que quería saludarlos en este día y celebrar justamente que, miren lo que son las casualidades, ¿no? En la complementaria del presupuesto que se va a votar el día de la fecha, estamos aprobando el estatuto del personal municipal y estamos aprobando las misiones y funciones, la orgánica de la municipalidad de Villagesa, que hasta la fecha no había. Y esto es sustancialmente importante porque define la estructura de gobierno de un Estado. Entonces, creo que también esto ha sido producto del trabajo mancomunado de los concejales. No tengo ninguna duda de que va a ser un avance en términos de prestaciones públicas y de calidad institucional. La verdad que haber podido llegar a este nivel de acuerdo, en lo personal, insisto, me da mucha satisfacción. No quiero aburrir a los demás concejales, tampoco quiero aburrir a quienes vinieron a presenciar la sesión. Creo, sin lugar a dudas, que esta es una buena forma de comenzar a ejercitar de alguna manera quizás un nuevo augurio para la sesión de la sesión presente. Gracias. Tiene la palabra, como se sabe. ¿Perdón, terminamos por la lectura del proyecto de ordenanza? No. No. Listo. El siguiente número 12.197 y considerando. El mismo puesto estaba en comisión y cuenta con despacho favorable. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas solicita a la sesión favorable del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Fíjese en la suma de pesos, 1.120.898.883,15 centavos, el presupuesto general y gasto que requerirá para el ejercicio económico y financiero del año 2019 de la Municipalidad de Vinajece. Artículo segundo. Estímese en la suma de pesos, 1.120.898.883,15 centavos, el cálculo de recursos financieros del presupuesto general y gasto que requerirá para el ejercicio económico y financiero del año 2019 de la Municipalidad de Vinajece. Artículo tercero. Atrévese la distribución de los recursos y gastos establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente y conforme a las indicaciones presupuestarias establecidas en el anexo 1, que pongan parte integrante de la presente ordenanza conjuntamente en la estructura programática establecida para el ejercicio del 2019 y en el esquema de ahorro, inversión y financiamiento. Artículo cuarto del voto. Primero consejales, Marbor y Pagalí. Gracias. Gracias, señor presidente. Para empezar a hablar y contarle a nuestros vecinos que la ordenanza que vamos a tratar hoy es una de las ordenanzas más importantes que se debate en el año en este recinto. Bueno, es el presupuesto que está compuesto por el presupuesto de gasto, por la ordenanza complementaria del presupuesto. Para empezar a hablar y contarle a nuestros vecinos, que la ordenanza que vamos a tratar hoy es una de las ordenanzas más importantes que se debaten en el año en este recinto. Se trata del presupuesto que ya ha compuesto por el presupuesto de gastos, la ordenanza complementaria del presupuesto, la ordenanza tributaria o fiscal impositiva. La ley orgánica de las municipales dice que el departamento ejecutivo lo debe enviar a este consejo deliberante y tiene como fecha límite el día 31 de octubre de cada año y que esa fecha se puede prorrogar en tres más. Es decir, que todos los concejales por estas fechas sabemos que el presupuesto es el tema que nos convoca. Y así fue que el día 31 de octubre, desde el departamento ejecutivo, convocaron a todos los bloques políticos, primero para avisarnos del pedido de prórroga, como está previsto en la ley orgánica, y segundo para contarnos cómo estaba construccionado el presupuesto. De ahí comienza el trabajo responsable desde la comisión y cada uno de los integrantes de la comisión. Ya que al día siguiente hubo otra reunión y al día siguiente tuvimos otra, a la cual asistimos con el presidente de la comisión de Hacienda, el concejal Margot, y la verdad que con muchos avances de una reunión a la otra, porque debo reconocer que hubo logros como recién mencionaba el concejal Paganini, ya que nosotros pudimos hacer nuestro aporte. Cabe decir que en un principio se planteó un módulo de 5 pesos, lo cual daba un aumento del 43%, y gracias a este debate constante, logramos bajarlo a 4 pesos con 75, quedando un aumento del 35%. Al igual que en la tasa de guardavidas, en la primera reunión que estaba planteada, ya que recién lo mencionó el concejal Paganini, de 120 módulos a 240, pudimos lograr bajarla de 120 módulos a 180 módulos. En esta reunión que tuvimos el día viernes 2 de noviembre, propuse incorporar al presupuesto una ordenanza que ingresé en la última sesión del día lunes. Esta ordenanza trata de la creación de un fondo solidario para tratamientos de alta complejidad, destinado a solventar económicamente la atención de patologías que impliquen prácticas complejas. Para esto, como se incorporó recién en uno de los artículos, se compromete el 2% de la tasa de salud. En la reunión de comisión que mantuvimos, también planteamos la modificación de un punto vinculado a los comercios que están abiertos todo el año, ya que van a tener un descuento del 60% y los que abrían durante los fines de semana, un descuento del 30%. Pensamos que, por supuesto, un fin de semana del año, un fin de semana del mes de junio, también estaba incluido durante los comerciantes que abren todo el año. Por lo tanto, nuestra propuesta ahí fue sacar ese punto, incluirlos dentro del descuento del 60% para los comerciantes que abren todo el año. Es decir, que trabajamos responsablemente y pudimos emitir nuestros pareceres, todos los concejales que participamos en todas estas reuniones. Y por suerte, estos planteos fueron escuchados y tomados en cuenta, ya que todo aporte fue hecho para beneficiar a nuestros vecinos. Hubo algunos puntos que no quedaron en claro y quedaron para plantear, para debatir. Por ejemplo, uno de los puntos es el artículo 46 de la complementaria, donde dice, autoriza sea el departamento ejecutivo a comprometer fondos de más de un ejercicio con compromiso de anuales en licitaciones de obras públicas, contratos de locación de inmuebles y licitaciones de adquisición o contratación de bienes y servicios. No estoy de acuerdo con este artículo porque en delegar funciones el ejecutivo cuando es el honorable consejo del liberante no corresponde y comprometer ejercicios futuros no estoy de acuerdo y más que nada en un año, el año que viene, el año 2019, que es un año electoral. Después, esto lo digo para que se pueda arreglar, está el artículo 36 y salta el artículo 38, es decir, que hay falta del artículo 37, habría que revisarlo. Y después está el artículo 41, donde dice, suspéndase por el ejercicio fiscal 2019 la ordenanza 26-69 del 2016 en función a la falta de reglamentación de la misma. Es una ordenanza que no se está aplicando y deciden suspenderla cuando, bueno, la reglamentación es del ejecutivo. La ordenanza a la que hace referencia es la ordenanza donde dice, autorizas al departamento ejecutivo municipal a tramitar la adhesión al sistema de atención médica analizada SAMU. Esta es una implementación que tiene que hacer el departamento ejecutivo y decide sacar este artículo, la verdad que con eso sí que no estoy de acuerdo, en absoluto. Y después hay un anexo de la ordenanza complementaria que debo admitir que no pudimos, no lo pudimos desarrollar, que es el estatuto del personal municipal del partido de Villa Gesen. Son algunas hojas, pero ameritan realmente una profundidad, análisis, por ahí hay cosas que uno también puede llegar a desconocer. Por eso en la última reunión de la Comisión de Hacienda, conjuntamente con el Presidente de la Comisión, el Concejal Sebastián Malboro, planteamos que se realice el día jueves, es decir, por hoy, otra reunión de comisión, una comisión extraordinaria. Perdimos la votación y se le dio despacho al expediente que estamos tratando hoy. Dado que no tuvimos conversaciones con los restantes concejales del bloque y ese fue nuestro planteo en día de la comisión y por eso nuestro pedido de una nueva comisión extraordinaria. Por eso responsablemente pedimos más tiempo. Y teniendo además en cuenta que la Presidenta de nuestro bloque se encuentra de licencia y me parece que tomar y tocar temas como este, de este tipo, son temas de debate y de construcción grupal. Vuelvo a repetir, perdimos la votación, por eso hoy estamos acá. En consecuencia, yo he pronunciado mi posición respecto del proyecto del presupuesto, pero la falta de trabajo en equipo de mi bloque me impide expresar mi voto como realmente me hubiese gustado hacerlo. Así que yo, señor Presidente, me voy a retirar del recinto y me voy a esperar de esta votación. Muchas gracias. 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 la que está agregada de falta de uno de los anexos, que deberíamos ser RISO-TES, para que se introduzca como un despacho, que está firmada por el presidente y por todos los miembros de la prescripción. Y ahí están anotados los asignos para que lo llegue al secretario cuando nos respondan, pero no sé si hay alguien anotado o no. Continuamos con el tratamiento en general, volvemos, tenemos dos ordenas, tenemos la tercera y seguimos con el dios. El número 9, 40 y 49. Proyecto de ordenanza comunitaria del presupuesto. Artículo 9. El régimen del juicio municipal se regirá conforme lo que ha sido por el Estatuto Nacional Municipal del Partido de la Presencia en función a lo previsto en la Ley 14.656, que en anexo 1 se acompañe a la presente y queda debidamente aprobada. El personal no escaloponado se regirá en las cuestiones no previstas en ordenanza comunitaria por el Estatuto Nacional Municipal. Artículo 40. Apruébese el plantel básico de personal definido para el ejercicio 2019, constituido por la planta permanente, la planta temporal y la planta sin estabilidad, y destacado en el cuadro de recursos humanos por la categoría programática, encargo de la Junta de la Ley 14 por la parte de la presente ordenanza. Artículo 49. Apruébese el organigrama de la estructura municipal, las misiones y acciones del municipio que se acompañan a la NELSOC 3. Artículo 50. Artículo 50. Gracias, señor Presidente. La idea de ser miembro de un cuerpo legislativo o de estar en una lista para representar a una comunidad, entiende que de alguna forma se está comprometiendo con su vida y la labor que va a desempeñar para la sociedad. Ahora, cuando uno es suplente, como en mi caso, no puede de ninguna forma mirar a un costado y no responsabilizarse sobre la palabra que en algún momento dio a todos aquellos vecinos que en algún momento confiaron. Estamos tratando un tema tan importante que es el presupuesto y lógicamente uno como suplente no es ajeno a los sucesos del cuerpo legislativo y para que los vecinos por ahí entiendan lo difícil que es estar en este lugar. Como bien dijo mi compañera, la ley de las municipalidades permite hasta el 31 de octubre presentar el presupuesto. Se presentó una prórroga y el lunes sobre tabla se presenta el actual presupuesto. Luego en comisión, mis compañeros tuvieron un periodo de dos horas para poder analizar lo que va a ser el transcurso económico de una municipalidad de una comunidad tan grande con el problema que atraviesa nuestro país inflacionario que nadie puede negar. Ahora, a mí me llama como vecina, como jeserina, soberana, la atención de cómo nosotros, de esta comunidad, cuestionan constantemente la suba abrupta de los encuestos a nivel nacional, provincial, del gas, de la luz, de que no llegamos realmente muchas familias de lo que estamos acá nos cuesta llegar a fin de mes, de que estamos con el agua hasta el cuello y los que tenemos un comercio como es mi caso y vemos que vamos a tratar un impuesto que va a tener una suba de más del 40% y que tuvimos solamente dos horas o que muchos de mis compañeros tuvieron dos horas para poder evaluar, la responsabilidad que eso implica me parece un atropello. Sin dejar de nombrar algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo cuando lo que muchos comerciantes conocemos, el valor del módulo que pasará de un actual de 3,50 a un 4,75 pesos, el anuncio es un 35%, pero en realidad no es eso. En realidad hay un aumento de la cantidad de módulos, lo cual va a sufrir un aumento muy alto por todos nuestros comerciantes, que son los que generan fuente de trabajo también. Cuando la tasa de salud, por ejemplo en el artículo 151 del Código Tributario que tenía una base de multiplicación de 396 módulos, pasará a tener 488, en realidad esto es, quien viene pagando 3,50 el módulo, 13.086, pasará a pagar con el nuevo módulo 4,75. No sé si se entiende bien la declaración. Después cuando hablamos de los escalafones de los empleados, del presupuesto, en millares tenemos casi el mismo presupuesto que en Pina Bano. Y el sueldo básico de nuestros empleados municipales es de 9.941 pesos. ¿Saben cuánto ganan en Pina Bano? 19.000 pesos, con casi el mismo presupuesto que el nuestro. Entonces, cuando uno con tan poca información ve que hay tanto desfasaje, y preparamos que es una responsabilidad que como jesedinos tenemos que abordarla con una seriedad, me parece que estamos haciendo agua demasiada, sin negar la inflación que este país está atravesando, no podemos tomar contabilidad, me parece, porque es ajustable en algún punto al bolsillo de los jesedinos también. Cuando, no sé si han escuchado las noticias, si el gobierno provincial le retira el 6%, por ejemplo, a todo lo que es los servicios, las tasas de servicios, bueno, muchas veces la hora en la tasa la pagamos nosotros. Hay muchas cosas para rever, me parece. Y si yo que soy suplente, puedo ver estas falencias sin haber podido trabajar el presupuesto, que además también me hace un poco de ruido esto que, si todavía no está el presupuesto de la provincia, la municipalidad también tendría que tener la mirada puesta en eso, para poder hacer su presupuesto, en base a lo que la provincia va a presupuestar, ¿cómo vamos a hacer y aprobar un presupuesto antes de que la provincia cierre el suyo? Me parece que tenemos tiempo, con la prórroga que presentaron, poco menos para tener una semana más, dos comisiones más, rever los puntos y no cometer errores que pueden salir muy caros. Porque si con el presupuesto anterior, que supuestamente se hizo bien, atravesamos años donde siempre faltaban insumos en el hospital, donde nunca funcionaron bien las maquinarias viales, donde las escuelas no tuvieron todas las obras que tenían que tener, la verdad que con el presupuesto anterior, revería bien este presupuesto para que el chávez de una vez por todas pueda tener el camino un poco más claro y ordenado. Gracias, señor presidente. Gracias, consejera. Gracias, señor presidente. Yo no voy a entrar en un debate con la concejera, que naturalmente necesita defender su fortuna, ante indudablemente y notoriamente una negativa a lo que se vaya a votar. Pero me parece que era importante aclarar algunas cuestiones para que no haya desinformación. En fin a mal, del punto de la concejera, el módulo fiscal que nosotros estamos llevando a 4.75 está a 11.70, a base del cálculo del presupuesto. Si ella quiere, que le proponga a ese precio el módulo, y bueno, seguramente a la compensación sanarial. Pero creo que hay que ver las cosas en contexto, no individualidades, porque si uno toma una individualidad, puede hacer que la gente se engañe. Creo que ninguno de todos nosotros quiere engañar a la gente. En segundo lugar, no tenemos que enviar una cosa. El gobierno nacional, y quiero ahora hacer una aclaración, señor presidente, yo no voy a profundizar en la contestación a la concejal, principalmente por respeto a quienes no son parte de mi bloque y decidieron acompañarnos en este presupuesto que, insisto, hemos llegado a una madurez suficiente como para poder estar por encima de esas circunstancias. No obstante, creo que es importante saber que gracias al aporte de todos nosotros hemos podido pensar un presupuesto de un aumento final que ronda 39,80%, 40%, mientras que la inflación de este año va a llegar al 52%. La concejal debiera estar contenta que no estamos esperando el presupuesto de la provincia, porque, indudablemente, no hubo una sola decisión del gobierno de la provincia que haya llenado los bolsillos de los municipios. Entonces, muy probablemente, las decisiones de la provincia sea quitar subsidios a transporte, quitar fondos educativos, y esta relación, 55% de recursos propios, 45% de recursos por transferencia, seguramente, sería más profunda. Yo le recomiendo a la concejal que no pretenda profundizar en eso, porque no creo que llegue a algún puerto. Y, por último, insisto en algo que mencionó la concejal, que es muy importante. Es cierto que el estatuto del gobierno municipal merece una gran discusión y sería muy auspicioso que podamos llevar adelante esta discusión durante el gobierno, con participación de los trabajadores, con participación del gremio. Pero también es cierto que en este estatuto del gobierno municipal estamos incorporando juntas de promoción y ascenso, estamos incorporando antigüedades que no se podían abonar, estamos incorporando modificaciones para choferes, para técnicos, para enfermeros. Estamos, gracias al aporte del concejal Miguel Cisneros, se incorporó en el estatuto una especie de jubilación anticipada, un retiro voluntario, digamos, que se están reconociendo licencias. Una ordenanza votada por este Consejo de Liberales se incorporó en el estatuto, que son las licencias por violencia de género, se incorporan licencias por deportistas, se suman medidas a las licencias por embarazo, todo gracias a que se aprueba un régimen de estatuto empleado municipal, que indudablemente era una deuda que este cuerpo liberativo tenía, sobre todo con aquellos que llevan adelante el trabajo en el municipio. Creo que en este sentido, y digo que es una deuda, porque muchas veces, muchísimos concejales, hablamos de todos los empleados municipales, pero pocas veces nos ocupamos en trabajar cosas como estas que indudablemente le pueden afectar su vida laboral a un empleado y naturalmente es algo muy importante. Quería hacer esa aclaración y quería destacar una cosa que quizás la concejal debe haber, por la velocidad, y bien, quizás no pudo dedicarle demasiado tiempo al presupuesto, pero la tasa de salud estaba en 396 módulos, se llevó a 408 módulos. De 396 a 408 hay 3% de diferencia, son 12 módulos de diferencia, se afectó el 2% a tratamientos de alta complejidad a priori también. Quizás tendría que hablar con su compañero de bloque y no con nosotros. Así que bueno, gracias señor presidente, creo, insisto, que hemos avanzado en un acuerdo de este presupuesto. Gracias, señor presidente. ¿Quieres hablar o aconsejarlo? Gracias, señor presidente. Tengo que invertir en el micrófono. Si está en el presupuesto, será invertido. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que se trabajó dentro de los carnes de la normalidad, por supuesto, con varias reuniones. En lo personal, durante todo el año estuvimos monitoreando varias cuestiones que tienen que ver con la cobrabilidad. En esto tengo que destacar a Daniel Calcañi, que independientemente del espacio al que uno pertenezca, cuando uno le pide información, no tiene ningún tipo de problema. Entonces, veníamos viendo que claramente la tasa de cirugía y higiene había sufrido un incremento muy importante que había bajado la cobrabilidad. Y eso es un dato real. Entonces, por eso, nosotros emprendimos un trabajo que tiene que ver con empezar a licuar este incremento que había tenido con respecto a la inflación. Este 5% en el cálculo proyectado va a ser un desconto de alrededor del 19%. Pero además, va a haber un 10% extra para los comerciantes que tengan abierto todo el año, indistintamente de si sea fin de semana o que toda la semana tenga abierto el comerciante. Lo cual me parece que significa, de alguna manera, una reivindicación del Consejo de Vivientes con el sector comercial. Nosotros vamos a intentar, y en esto hay que ser prudente y hay que ser responsable, que el año que viene llegue alrededor del 30%, que es lo que nosotros creemos que es el equilíbete, ¿no? Entre un 20% que estaba antes, se pasó un 40%, pues alguna reivindicación realmente estuvo alto. Y eso es algo de lo cual, en lo personal, me tengo que acercarlo. Y no tengo problema, porque cuando uno se equivoca tiene que afrontar los costos de esa equivocación. Para eso nos forman. Así que, realmente, creo que desde el punto de vista comercial se llevó un buen cuarto. Seguramente vamos a poder seguir mejorando con respecto al año que viene. El sector comercial es de cuidarlo. Realmente, en la reflexión de varias cuestiones que tienen que ver con el consumo y eso, que muchas veces son coyunturales, entendemos que nosotros tenemos que hacer nuestro aporte. Y después creo que también tiene que ver con el índice inflacionario. No podemos estar muy por debajo de eso. Seguramente hay para discutir cómo invierte y cómo es después la eficiencia que pueda tener el ejecutivo a la hora de la rentación de servicio. Creo que también ha sido auspicioso el tema de la tasa vial, que lo hemos impulsado nosotros para dejar de alquilar. Se ha dejado de alquilar muchísima maquinaria y se ha comprado. Ese es un camino de mirar en largo plazo que tiene que ser una política de Estado indivitamente de quien está ocupando el ejecutivo. Me parece que son cuestiones y lineamientos que se van forjando en el consenso de las políticas públicas que tienen que estar realmente verificadas al ser largo plazo. Creo que estuvo bien trabajado. Seguramente habrá cosas para mejorar, habrá cosas para realizarlo. Pero creo que todo fue analizado con datos, con planillas, con impacto. Seguramente habrá algunas afectaciones. Pero creo que fue trabajado con responsabilidad. Siempre se puede mejorar, pero en nuestro caso hemos intensificado la profesionalización de nuestro equipo y creo que eso se ha visto reflejado. Así que bueno, nosotros claramente vamos a acompañar porque ha habido consenso de todas las partes en general. Me parece que es un presupuesto o un cálculo de recursos que está equilibrado en términos generales. Así que bueno, me parece que tiene que haber también una tradición, si se quiere, de discutir y generar los recursos para quien está al frente del Ejecutivo. Durante muchos años se ha politizado el tema del cálculo de recursos y presupuestos. Hemos tenido presupuestos donde los cálculos de recursos no estaban aprobados en términos de reciprocidad. Y bueno, eso nos lo ha señalado y que igual de cuenta, creo que hemos aprendido un poco de esa situación y eso ha generado que tengamos que ser responsables desde todo punto de vista. Así que bueno, creo que lo importante era que nosotros teníamos que reivindicarnos con el sector comercial, creo que medianamente lo hemos hecho y seguramente hay más para trabajar en ese sentido. Así que creo que el TENG-TREMES es un presupuesto medido y trabajado con responsabilidad. Así que bueno, nosotros vamos a estar acompañando y bueno, simplemente eso, señor Cristiano. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene la palabra el consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien decía el consejero Lula y el consejero Paraguini y los demás consejeros, la verdad que ha sido un presupuesto con consenso. Yo creo que acá preparé esos otros valores. Es la primera vez que van a salir beneficiosos los comerciantes, yo soy uno de ellos. Yo no voy a buscar algo que sea contradictorio, contra comercio local, que como siempre digo, son los que generan fuentes de trabajo del sector privado que le sacan problemas al Estado porque es trabajadores que no van a golpear la puerta de la municipalidad. Así que la verdad que, y como decía el consejero Paganini, está por abajo el índice inflacionario, así que yo desde mi bloque y celebro que haya consenso, que haya un consejo diferente, con una mirada diferente a lo que he acostumbrado a ver durante muchos años por televisión. Sinceramente, no es una línea de gallos, sino que acá lo que tenemos es lo mejor para nuestra comunidad. Y cómo nos va a acompañar esto, así que bueno, desde mi bloque yo voy a acompañar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y en este momento que debo reconocer que es llamativo que no sea parecida a las reuniones anteriores, muchísimo menos a las que tuvimos en el tratamiento del presupuesto vigente este año. Saludamos realmente que algunos concejales hayan arribado a puntos de acuerdo y consenso, porque se trata específicamente de eso, de que se puedan acercar posiciones y que se pueda plantear especialmente en esta ordenanza que, como bien sabemos, ya se dijo aquí, es la ordenanza de las ordenanzas, lo mismo que cuando se trata del presupuesto a nivel nacional y provincial es la ley de leyes. Pero debemos hacer, yo necesariamente debo marcar que desde una mirada optimista de pensar que en dos reuniones que se convocaron en el despacho del jefe de gabinete y en una sola reunión de comisión se arribaron a estos acuerdos tan importantes, ¿cuánto más podríamos haber avanzado si le hubiésemos dado el tratamiento presupuesto que debió haber tenido? Y en esto voy a reiterar más allá de que lo que planteaba el consejal Paganini lo entiendo desde el punto de vista que él no quiere esperar al presupuesto provincial, pero este era el argumento que el año pasado ilimió el mismo Secretario de Hacienda que confeccionó este presupuesto. Nosotros no pudimos enviar el presupuesto antes en tiempo y forma y recordemos que el año pasado tratamos el presupuesto el día de la sesión del lunes 18 de diciembre porque no estaban cerrados los números provinciales que inciden en la coparticipación que se va a recibir. Y este argumento del año pasado no es el mismo de ahora. Ni siquiera es el argumento que el propio Secretario de Hacienda había dejado traslucir en algunos momentos de la cuestión premia que era que no sabía cuánto iba a ser el nivel de transferencia de la provincia. Con lo cual acá aparece ha sido un doble estándar. El año pasado se utilizó este argumento para justificar la demora en el envío del presupuesto y ahora se utiliza para acelerar el tratamiento del presupuesto y si no nos importa lo que la provincia va a asignar. Que seguramente si es más de lo que hay se va a hacer una ampliación presupuestaria y se va a agregar. Por eso digo que mirándolo desde una visión optimista y pensando que aquellos concejales que tuvieron la oportunidad de tener el presupuesto antes que lo analizaron y que seguramente fueron parte de los consensos a los cuales se arribaron si esto hubiese sido extendido en el tiempo y no hay ninguna razón para que no haya sucedido porque el día lunes de esta semana en la sesión ordinaria ingresó la prórroga ingresó el presupuesto y técnicamente este consejero del liberante tiene hasta el día 30 de noviembre para entrarlo con lo cual la verdad el apuro creo que no contribuye porque impidió que en este camino de los venceros si la verdad que solamente dos reuniones y una reunión de comisión alcanzamos este consenso la verdad por ahí podríamos haber sido mucho más eficientes y tener un consenso mayor digo que también esto tiene que ver con una cuestión de filosofía tiene que ver con una cuestión de trabajo hay una discusión con relación a los fondos que van a ser asignados para los municipios nadie escapa que los municipios están reclamando esa mayor participación de la masa de dinero que recibe la provincia y que las discusiones se van a dar en un ámbito importante que va a ser el Senado donde los principales ministros van a estar convocados para los próximos días es decir que por ejemplo cuando vaya seguramente este va a ser un tema que va a incidir el martes 13 cuando vaya el ministro de Economía al Senado a Hernán Lacunza o jueves 15 cuando vaya el ministro gigante que es el ministro de Infraestructura o el martes 20 cuando vaya el ministro de Salud Escarci y vaya también el ministro López Medrano de Desarrollo Social habrá oportunidad ahí para que los legisladores de todos los partidos le planteen discutan y promuevan las modificaciones que crean necesarias nos hubiese gustado a nosotros tener esa posibilidad que se realizaran las reuniones en la comisión que se pudiera debatir más pero evidentemente al gobierno y al oficialismo le alcanza con esto que no es poca cosa la verdad que los consensos que han arribado quienes estuvieron de acuerdo con esto son buenos y son importantes pero desde mi punto de vista y desde parte de nuestro bloque nos parecen insuficientes debieron haber sido más y mejores y en este sentido sin asumir la defensa de la concejal de Navides porque ha demostrado no solo en el recinto en la banca y en la vida que sabe defenderse sola quiero destacar que no es fácil venir cumpliendo el rol de suplente sentarse a ocupar la titularidad a fundamentar un proyecto porque desde el lugar donde usted está señor presidente es común ver suplentes que lo único que hacen es levantar la mano por lo tanto quiero felicitarla por haber expuesto lo que expuso porque ese es su pensamiento y en relación a la suplencia que está cumpliendo quiero despejar absolutamente cualquier duda de por qué no está la concejal no se estanga aquí en este recinto y básicamente es por qué el día lunes el día de la sesión antes del comienzo de la sesión ella planteó primero nuestro bloque y después lo planteó por nota que iba a tomarse licencia al finalizar la sesión entre el término de la sesión y el día viernes para retomar sus tareas el día lunes y votamos la sesión al final de la perdón la licencia al final de la sesión y posteriormente el día martes nos encontramos con que ya se había realizado el despacho de la comisión y pudo haber porque la ley lo establece cortado esa licencia para venir aquí al recinto participar de la sesión y después y después seguir pero le pareció y nosotros lo compartimos yo lo comparto la mejor forma de poder realizar la construcción de un equipo es por la participación de todos por eso mi voto no va a ser por la positiva no porque no comparta los acuerdos alcanzados sino porque me parece que debimos haber trabajado con mayor profundidad tampoco no va a ser por la positiva porque no entiendo la urgencia cuando no la día y tampoco va a ser por la positiva porque me parece que la este este doble discurso que afronta el gobierno de querer llevar la situación cuando junta los votos no logra que los consensos puedan consolidarse porque no encuentro razón teniendo una prueba marcada haber acelerado este proceso y finalmente me parece que hay temas que quedan pendientes que son temas estructurales uno de ellos es una discusión profunda sobre algo que lo tratamos el año pasado aquí y que hoy lo volvemos a tratar que la asignación de fondos para descubrir el servicio de seguridad en playa que están los guardavidas esa asignación de fondos es necesaria porque es una ley que no solo a nosotros sino a todos los municipios nos cuesta cumplir y que debe ser tomada con mayor profundidad porque cuando la debatimos el año pasado los fondos para ese equipamiento iban a partir de la prórroga que se le daba a los concesionarios hoy volvemos a tocar el tema haciendo crecer la tasa pero me parece que es muy posible que esto nos encuentre el año que viene volviendo a discutirlo teniendo la oportunidad y la voluntad de todos de profundizar el tema y que ese ha sido una muy buena posibilidad de discutirlo aquí y que en lo que respecta a la tasa hacia los comercios es muy bueno que estemos atendiendo y reconociendo en este recinto que el año pasado cargamos sobre las espaldas de los comerciantes una tasa importante esa tasa importante y se vio reflejada y bien lo decía recién el consejal Luna con relación a que lo que parecía que era no terminó siendo eso cuando se aplicó la tasa y hubiese sido también una buena oportunidad de saber y de socializar los niveles de cobrabilidad para saber si el funcionamiento de una tasa que impactó el año pasado entre un 100 a un 250% y en una forma visible a todos los comercios se produjo por una aplicación errónea de estas alicotas o se produjo por una aplicación directa de lo que se modificó aquí en el recién creo que hemos avanzado pero que no alcanza el año pasado se votó el presupuesto sobre tablas como la ley orgánica de las municipalidades establece que eso no corresponde este año lo dejamos en forma correspondiente se hizo el despacho de comisión se está tratando aquí y creo que aquella ansiedad del año pasado por tener un presupuesto se ha visto morigerada pero nos parece que falta todavía hubiese faltado una discusión mayor por eso señor presidente mi voto va a ser por la negativa nos vamos a acompañar esto porque nos parece que se hubiese podido mejorar mucho más si hubiese dado posibilidades al tratamiento en comisión una o dos exigencias muchas gracias vamos a proceder a votar la denuncia y la palabra la concejal se encontraba cerrada en la lista de obradores el concejal pido la palabra ¿se encontraba cerrada solo una aclaración nada más bueno un poco en función de lo que acaba de mencionar simplemente le pedí la palabra porque me pareció que correspondía hacer una aclaración con respecto justamente están los trabajadores algunos trabajadores guardavidas presentes y me parece que vale la aclaración mencionó el incremento en la tasa de guardavidas de 120 a 180 módulos ese incremento se está ejecutando y vamos a estar colocando en este nuevo presupuesto para el ejercicio 2019 pero es menos intervencionar que el costo del operativo de seguridad en playa se estima en 34 millones y la recaudación va a ser de alrededor de 22 millones con este incremento sería prudente sobre todo que usted lo mencionara que la ley de guardavidas prevé una partida presupuestaria que debe proveer la provincia de Buenos Aires para dar cumplimiento a la ley para el hogar que se tiene significativamente con los municipios el costo del operativo de seguridad en playa de la mejora de los instrumentos de seguridad de los trabajadores de guardavidas de la mejora de infraestructura si contaron los municipios con esa partida la provincia debe disponer y que nunca hasta ahora que la sanción de esa ley ha sido prevista ni ha sido desemborsada en los municipios quizás podríamos avanzar en todas aquellas adecuaciones que se están tratando de hacer desde los municipios a dicha ley entonces me parece que cuando se mencionan estas cuestiones que una tasa municipal aumenta se incrementa también tiene que ver con que a veces las partidas que tienen que venir tanto de provincia como de nación no están y desde los municipios se hacen los mayores esfuerzos y los contribuyentes hacen los mayores esfuerzos para poder justamente dar curso a que nos vayamos adoptando a las leyes vigentes bueno esa era la aclaración un poco que quería hacer y ya que no no había más senadores voy a pedir que se le porcian a la de la nada más gracias gracias vamos a proceder a votar la venada preparatoria el voto es nominado valto negativo de la ley negativo cané afirmativo cariñano afirmativo cisneros afirmativo de cabo afirmativo doro afirmativo colcochea afirmativo grispo luna fernán afirmativo valgor negativo martínez sanavarías negativo martínez juan afirmativo milio isi afirmativo parani afirmativo billondo afirmativo 11 señores señores consejales por la afirmativa y 4 señores consejales por la negativa vamos a votar el proyecto de la ley con el cárcel de los recursos negativo benavides gané afirmativo cariñano afirmativo cisneros afirmativo de cabo afirmativo doro afirmativo boi cochea afirmativo luna afirmativo valgor afirmativo martínezana afirmativo martínez juan afirmativo milio lisi afirmativo baganini afirmativo billondo afirmativo 11 señores señores consejales por la afirmativa y 4 señores consejales por la negativa proceder a votar la amenaza complementaria valgo negativo benavides cané afirmativo cariñano afirmativo cisneros afirmativo de cabo afirmativo duro afirmativo boi cochea afirmativo luna afirmativo malgor negativo martínezana negativo martínez juan afirmativo miglio lisi afirmativo paganini afirmativo billondo afirmativo 11 señores señores consejales por la afirmativa y 4 señores señores consejales por la negativa siendo la 19 57 y no habiendo más razón votos y destacar y afirmativo comentario de la sesión